Los 10 mejores beneficios para la salud de la harina de avena. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Un buen plato de avena en el desayuno es una excelente manera de promover una buena salud. La avena es un cereal de grano cargado de fibra, proteínas y nutrientes como el hierro, magnesio, potasio, selenio, ácido fólico y ácidos grasos húmeda 3. Por otra parte contiene poderosos fitonutrientes y antioxidantes para su salud. Para aumentar los beneficios de la avena solo tiene que añadirle frutos secos, frutas o especias. Sin embargo, no es recomendable añadirle demasiado azúcar. En lugar de eso, deje que los sabores naturales de las frutas y especias realcen su sabor. A continuación te mencionamos los 10 principales beneficios para la salud de la harina de avena. Número 1. Reduce el colesterol. La fibra presente en la harina de avena tiene beneficios hipolipemiantes. La fibra soluble beta-glucano reduce los niveles del LDL, que es el colesterol malo, y disminuye la absorción intestinal del colesterol. La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos recomienda una ingesta diaria de 3 gramos de beta-glucano para reducir el colesterol LDL. Apenas una media taza de avena contiene aproximadamente 2 gramos de esta fibra soluble. Además, la harina de avena contiene un antioxidante llamado avena antramida, que protege contra la oxidación del LDL. Un estudio publicado en The Journal Nutrition en el año 2004, sugiere que estos compuestos antioxidantes dan mejores resultados cuando se combinan con la vitamina C. Así que para mejorar los efectos reductores del colesterol, combinarse avena con un alimento rico en vitamina C, como por ejemplo una naranja. La avena es rica en antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el estrés oxidativo y la inflamación que contribuye a la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias, que es la principal causa de los ataques al corazón. Además, los lignanos presentes en la avena ayudan a prevenir enfermedades del corazón y los beta-glucanos promueven la salud del corazón y se ha encontrado que es bueno para mejorar la lesión isquémica. Este superalimento también ofrece importantes beneficios cardiovasculares para las mujeres postmenopáusicas. 3. Ayuda en la pérdida de peso Un desayuno de avena es ideal para aquellos que luchan por perder esas libras o kilitos de más y mantener un peso corporal saludable. Al ser rica en proteínas y fibra, te hace sentir más lleno y saciado. Un estudio del año 2013 publicado en el Journal of the American College of Nutrition sugiere que la avena ofrece más fibra de relleno que otros cereales. 4. Estabiliza el azúcar en la sangre La avena contiene hidratos de carbono de alta calidad que proporcionan una fuente constante de energía en comparación con otras opciones de desayuno. Al ser alta en fibra, el cuerpo digiere más lento y no causa un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Por otra parte, los estudios científicos han encontrado que el consumo regular de cereales integrales como la avena reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 5. Reduce la presión arterial alta Un estudio del año 2002 publicado en el Journal of Family Practice mostró que el consumo regular de cereales de avena ayuda a reducir la presión arterial sistólica y diastólica en personas con hipertensión leve o limítrofe. 6. El salvado de avena y avena entera son particularmente útiles para controlar la presión arterial alta. Además, el contenido de fibra y magnesio en la harina de avena retarda la formación de placa y ayuda a aumentar el flujo de sangre. 7. Una porción diaria de avena entera y añadiendo más productos de grano entero en su dieta le ayudará a controlar la presión arterial y reducir el riesgo de ataques al corazón. 6. Protege contra el cáncer de mama La avena es rica en fitoquímicos como los lignanos y enterolactona que protegen contra el cáncer. 7. La enterolactona en particular se ha encontrado que es eficaz en la prevención de cáncer de mama y otros cánceres relacionados con las hormonas. 8. Además, la fibra soluble en la avena, el centeno y otros alimentos similares tienen un impacto directo sobre las células de cáncer de mama. Un estudio del año 2007 publicado en la revista Internacional de Epidemiología también muestra que las mujeres posmenopáusicas con una dieta rica en granos enteros pueden reducir su riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 41%. 7. Apoya la salud intestinal El alto contenido de fibra en la harina de avena tiene beneficios significativos para el colon y la salud intestinal. Es muy buena para las personas que sufren de colitis ulcerosa y también puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Además, la harina de avena contribuye a un funcionamiento intestinal saludable y ayuda a aliviar el estreñimiento. Este alimento de grano entero es también una buena alternativa para los pacientes celíacos. Sin embargo, se debe comer con moderación ya que tiene pequeñas cantidades de gluten. Al añadir fibra a su dieta, asegúrese de beber mucha agua también ya que ayudará a la fibra a hacer su trabajo. 8. Mantiene a raya el estrés Este cálido y relajante cereal para el desayuno ayuda a mantener la ansiedad y el estrés. Induce al cerebro a aumentar la producción de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Además, contiene magnesio que ayuda a mejorar la calidad del sueño, promoviendo así la relajación. Incluso una pequeña porción de este alimento de carbohidratos complejos puede ayudar a aliviar el estrés. Para mejorar la salud, así como el estado de ánimo, añadir arándanos a su plato de avena. Los arándanos son considerados uno de los mejores alimentos antiestrés debido a su alto contenido de antioxidantes y vitamina C. 9. Aumenta la inmunidad Los granos enteros de avena son ricos en nutrientes de estimulación inmunológica. Son una buena fuente de fibra dietética que está vinculado a los cambios en la actividad celular inmune. Por otra parte, los betaglucanos de la avena tienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Los estudios sugieren que los betaglucanos ayudan a mejorar la respuesta del sistema inmune a las infecciones bacterianas. 10. Suaviza la piel Aparte de comer la harina de avena, también se puede utilizar para suavizar e hidratar la piel. Además, los baños de avena se utilizan a menudo para aliviar el enrojecimiento, picazón e irritación de la piel. Es apta para todo tipo de piel y tiene efectos antiinflamatorios y exfoliantes. Debido a sus saponinas, la harina de avena también funciona como un limpiador natural y elimina el exceso de grasa, la suciedad y las impurezas de la piel. Por otra parte, algunos fenoles de avena funcionan como fuertes absorbentes de radiación ultravioleta para proteger la piel del daño solar. Muy bien, hasta aquí esta importante información acerca de la avena. Como siempre, no te olvides de regalarnos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y también visita nuestra página web para obtener más información. Solamente haz clic para ir al siguiente video. ¡Gracias!